¿Qué permite? La metáfora al final es una construcción para analogía. Dos cosas distintas entran en colisión, por más semejanza, de cualquier tipo, forma, color o lo que sea. Y esa semejanza lo que es interesante también es que la establece el que está mirando. Con lo cual lo que está proponiendo es una construcción en realidad de la realidad. Si la palabra surge con un mecanismo metafórico. Claro, esa capacidad, esa palabra metafórica, permite no tanto descubrir, sino construir la realidad, porque soy yo quien establece la analogía y a partir de ahí interpreto las cosas y por tanto las estoy inventando. Claro, cuando eso se convierte en un concepto, ¿y por qué se convierte en un concepto? Porque no interesa que las cosas estén abiertas y que cada uno pueda crear y que cada uno pueda tener esa libertad. Porque interesa más decir que esto es esto. Claro, claro. La misma naturaleza del lenguaje. No, y porque es funcional. Porque es funcional. Es lo convenido, ¿no? Hay que encajar con el infinito, porque si no, no podemos moverme, no podríamos estar hablando aquí. Es cierto, lo que pasa es que yo creo que dentro de lo funcional hay momentos en los que hay ciertos conceptos que se quedan, que han caducado porque no funcionan. Están petrificados. Entonces hay una cierta autoridad teológica, política, social, que intentan aferrarse a ese concepto y decir, no, no, es que esto es así. Bueno, ¿cuántas veces hemos oído en este país? No, es que eso lo hizo la Constitución. Ah, bueno, ¿y quién ha hecho la Constitución? No, cerrarse a ese concepto cuando es una creación. Entonces, si la Constitución no nos sirve como un concepto, hasta luego. Creemos otro. Porque no nos sirve. Esperemos que lo hagamos. Bueno, pero... Eso solo se cambia por el déficit, no te preocupes. Claro, claro, de pronto ya hay uno... Pero a eso me refiero. Yo estoy de acuerdo que el lenguaje sirve para ahora poder estar comunicándonos, a saber muy bien qué nos llegamos a comunicar nosotros, pero bueno, al menos... Hay una especie de enfermedad en el lenguaje, en el origen, ¿no? Lo que pasa es que esa enfermedad es la que da pie a esto, ¿no? Creo que Nietzsche... Es que Nietzsche tiene tanta sabiduría en estas cosas, ¿no? Dice, y se crea hasta el tipo sacerdotal, el filósofo, que hay que... La superación de eso es una cosa que no es el niño, en el sentido inocente que estábamos diciendo antes, ¿no? Es algo que supera a lo humano. ¿Algo futuro para Nietzsche todavía? A lo humano, o según cómo, es verdad para Nietzsche, pero yo quizá, para mí, igual es rescatar otras cosas que en nuestro sistema... A ver, nosotros también nos enmarcamos en Occidente. Occidente ha estado marcado por una serie de cosas que probablemente esta conversación, si fuéramos chinos... Sí, sí, sí. Pese a la colonización también occidental, igual ya lo veríamos también de otra manera, ¿no? O si fuéramos japoneses, o... Pero para nosotros es verdad que... Y es muy sintomático también que vengamos de una cultura monoteísta. Porque fíjate, ¿no? El hecho de... Seamos creyentes o no. Al final es una cultura que nos ha marcado. Y ser monoteístas es creer en una cosa. Esa es la verdad. Existe, por tanto, la verdad. En cuanto se viene de una cultura monoteísta, yo creo que por quizá casi necesidad, estás admitiendo muchas posibilidades de verdad. De hecho, Antonio me contaba que en India, cuando llegaba... Si me equivoco, me lo dices, ¿no? Pero cuando llegaban los cristianos, dijeron, no, no, es gente que tenemos al Dios auténtico. Es este. Y venían con el discurso tipo. Entonces, los indios decían, ah, vale, ¿eh? Uno más, uno más, uno más, uno más, no hay problema. Uno más, genial. No hay problema. Sí, pero eso también fue... En América también lo hicieron luego. Pero eso es otra relación ya con la realidad y con las cosas. Claro. O sea, admitirlo sin problema es uno más. Sí, sí, claro que sí. Es realmente entender que hay otras... Hay muchas posibilidades. Entonces, para mí, por ejemplo, lo que creo que sí que podemos hacer, si no se puede volver a la infancia, la inocencia, tal, pero rescatar otras cosas que igual en nuestro sistema lingüístico, filosófico, político, ¿no?, que ha imperado, han quedado muy relegadas. Como, por ejemplo, yo qué sé, la manera que tenemos de pensar cuando soñamos. ¿Por qué eso es un sueño? ¿Por qué es un sueño? Y el sueño siempre se dice, ah, es un sueño. Como si fuera mentira, como si eso no sucediera. Hay una categoría menos. Todo lo que hay ahí pasa y todo lo que está funcionando en ese momento en nuestro cerebro, que además se desactivan una serie de partes que están, por ejemplo, activas ahora, en la vigilia, y cuando dormimos se activan otra serie de partes que tienen que ver con la creación brutal de imágenes. Y además creamos imágenes en las que nosotros mismos caemos, porque tú te asustas en un sueño. Si lo estás creando tú, es una capacidad asombrosa eso. ¿Por qué tenemos pesadillas? Es como raro, ¿no? Porque estás tú creando una cosa que te pegas un susto impresionante y al final lo ha creado tu cerebro. Pues todo eso, ¿qué es? Yo no lo creo que sea un sueño. Ah, es un sueño. ¿Qué es todo eso? Somos nosotros, no es algo que me viene. Es algo que ha quedado dentro tuyo y de repente se libera, porque se libera porque esa es la creación, el poder liberarlo. Qué suerte que puedes soñar. Sí, no sé, yo sí. Qué suerte que a la noche te puedes levantar a la hotel y soñe con tal cosa. Empece a relacionar qué es lo que significa ese sueño. Tiene muchísimo significado y significante. Y otra cosa voy a poner en cuenta. Un niño tiene la creatividad porque su cabecita se está formando. No hay tanta represión. Esto que hablabas de... Que le pusiste otra palabra, pero es como estar el reprimiento, ¿no? Un niño ve un avión y de repente te dice, mira, ese pájaro blanco. Y nosotros estamos en una sociedad que te dicen, no, ¿qué? No, criatura. Eso se llama avión. Habría que explicarle a nuestros hijos, mira, está fantástico decirle pájaro blanco. Pero en esta sociedad se le llaman no. No le pongas otro nombre porque los demás no te van a entender. Pero no le censuremos que es un pájaro blanco. Entonces con esto de los sueños lo que te permite sacar afuera y ser un poquito feliz en un montón de cosas. Las personas que no sueñan, lamentable. Bueno, tú soñabas. Bueno, tú soñabas. Bueno, tú soñabas. Bueno, tú soñabas algo, no es una pescadilla y es un deseo. Ponlo en fuego e intentar hacer el camino para llegar a cumplir ese deseo. Porque es algo que estás deseando. Por pito o por flauta. Ahí también hay una cosa, ya que nos estamos animando. Hay muchas. Ahora ya no puedes hablar. Hablando por hablar, hay una cosa que yo me tomo como una invitación a la humildad también. Creo que es algo que habéis dicho antes vosotras. Que estaba bastante bien explicada en un libro que tenía 100 años que se llamaba la interpretación de los sueños. Donde precisamente, si algo te queda claro, es que el sueño no lo creas tú. Sino que, o sea, no lo creo yo. Si algo creas sueño es aquello de mí que yo no he dejado que me parte de mí. Y todavía tiene algo que decirme. Entonces yo ahí desplazaría un poquito al yo para no otorgarle nada menos que la capacidad de crear sueños. Sino para hacerle también un poquito responsable de lo que no deja crear. Porque la censura no viene solo del sistema lingüístico, filosófico, político, que está claro. Sí. Sino de cómo nosotros hemos interiorizado ese sistema. Y luego parece que no es cosa nuestra, que somos la víctima. Y somos muchas veces también el primer verdugo de nosotros mismos. Y ese trabajo, que lo hablábamos antes, ese trabajo, ya no digo que sea un plan terapéutico, ¿no? También. Y clínico. Pero sí creo que es un trabajo que tiene mucho que ver con lo poético y con lo político. Y que en la forma de hablar, a veces, que pasa a mí, por supuesto, a mí, como a todos, se nos escapa todavía. Y por ahí hay otro hilo, ¿no? Otro hilo, pues, mira, por lo de cantar, ¿no? Hay un hilo. Sí, sí. Pues, seguramente, el sueño sí que es esa parte que yo no quiero escuchar, por eso sale de noche. Ahí está. Claro, cuando tenemos un tío construido, cuando... Vigilante, la vigilia, vigilia. Por eso el Ares, el consejo, no, también puede ser el inconsciente. El tema de vigilancia de la vigilia... El Ares, ¿no? El mundo, el submundo, tiene el inconsciente en la vida donde te pones libre. Y yo vuelvo al niño ahora. A ver, estamos hablando de hablar, hubo una referencia a Nietzsche, Nietzsche, en el nación de los Aratrustra, claramente hay unas mutaciones del hombre, ¿no? Él llama hombre todavía, pero hay unas mutaciones donde está el león, está el camello, está el niño. Está el final. Es decir, no estamos hablando de que la poesía es una construcción ingenua. Estamos hablando de una poesía niño contra los simuladores de abismos que somos los poetas, dice él, ¿no? Pero de repente es recuperar esa inocencia o construir una inocencia, que no es simplemente la repetición de la ingenuidad, sino de la mirada de asombro que puede tomar distancia de una realidad heredada y volver a soñar con esa gramática infantil, que es la gramática de recuperar los sueños y esta dimensión inconsciente que nos atraviesa. No es un cuentito que cierra, pero quiero decir, tal vez ahí la poesía también puede ser este espejo rojo que cuenta de lo que reprimimos en la cotidianeidad. Yo me voy a quedar con una parte, ya que tengo hijos, lo pongo aquí a los profesores, ya que eres profesora, que cuando estáis escribiendo estáis intentando liberar algo y a lo mejor ya está la cuestión perdida cuando somos adultos, ¿no? Pero al ser conscientes, ¿no?, de que cuando educamos muchas veces estamos inconsejando a gente y somos tan conscientes lo que decimos, ¿vale? Y eso no es la primera vez que lo digo, lo digo en profesores de mis hijos, en todo el tema. Sin embargo, seguimos en un mecanismo donde se ponen las notas, donde se sigue reprimiendo, siendo conscientes de todo ello. Eso tampoco provoca ninguna actuación en la vida real. El ser consciente de que estamos lo que vivimos. ¿Provoca en qué no le ha caído? La intención de cambiar realmente el sistema donde estamos. Pero dígate que ya sé que... Si provoca... Digo, si uno es consciente, como estamos diciendo, de que realmente el sistema educativo está coartando muchísima imaginación, muchísima historia, estamos metiendo en una sociedad por lo que nos estamos viviendo, siendo conscientes profesores y parejas, de que estamos haciendo esa labor. ¿Por qué se sigue manteniendo esto como persona individual que soy capaz de escribir, o soy capaz de pensar, o soy capaz de decir? ¿Por qué se sigue manteniendo esta forma de gastar? ¿Por qué seguimos manteniendo niños que van creciendo para que luego sepan que es que nos han castrado? Sí, muertos, parimos, muertos. De manera individual se pueden hacer muchas cosas. Ahora... Se permite, sinceramente, ¿verdad? Te puedes escapar. Igual no se permite, pero te puedes escapar. Ahora, si lo que quieres es ir al ministro y decirle, mire, es que he diseñado un currículum académico, ahí los pedí otro. Porque es el que hacerlo de otra manera. Como la Julieta, ¿no? Que se va votando, lo que sé, y a ver qué pasa, y yo qué sé, ¿no? Ahora, de manera individual, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Pedagogía crítica. ¿El qué? Pedagogía crítica también se puede hacer, ¿no? Claro, lo que pasa es que, de momento, como es la sociedad, yo creo que lo que comentabas tú a mí me ha parecido como interesante, ¿no? O sea, es un pájaro blanco. Bueno, es un pájaro blanco que los adultos llamamos avión. Pero sí, es un pájaro blanco. Porque, de hecho, es que si tú lo ves, quien inventó los aviones es que se inspiró en los pájaros. Es obvio, evidente. O sea, es que son pájaros que vuelan, pero de metal. Entonces, yo creo que lo que tampoco se puede es a un niño que está estudiando ahora, es no enseñarle el mundo en el que va a aterrizar. Pero sí se le puede enseñar que ese mundo es un posible mundo. Y la educación va precisamente en contra de eso. La educación lo que hace es decir, este es el mundo. Y edúcate ciudadano de este país y del planeta, entendiendo que es esta la verdad. Yo creo que ahí, como profesor, se pueden hacer cosas. Y se puede deconstruir esa... Esto es la verdad, esto es... Ahí se pueden hacer cosas. Ahora, claro. Se hacen cosas. Por ejemplo, en Alemania, en la pedagogía, los primeros años de cole, bueno, antes de los seis años, de los dos a los seis años, en los parvulitos o en el Kindogarten, por ejemplo, prima la creatividad y la libertad de los niños. No en todos, no en los estatales. Por ejemplo, mis hijas han estado, la mayoría sobre todo, han estado en un parvulario, en un Kindogarten, donde de los dos o tres años a los seis, lo que primaba era la libertad del niño, de jugar, de hacer castillitos con la arena, de leer cuentos en un rincón o de jugar a las muñecas. Entonces, ahí es donde se crea la creatividad y la manera de ver otro mundo, ¿no? Y no se les dice, como el ejemplo que ha dado aquí la compañera, no se les dice, eso es un avión y no... O sea, que se les acepta... Claro, que llegan después al cole con seis años y en realidad casi no han aprendido a escribir. Pero es muy positivo, porque después en seis meses se les hace solo una pequeña introducción para poder dominar la escritura y todo esto, ¿no? Pero después, en seis meses, pues aprenden lo que a lo mejor aquí en España han estado tres años ahí, caligrafía, y tienen una caligrafía excelente. No se sabe, ya se sabe, ¿no? O sea, que ahí sí que... Y bueno, yo sé del colegio alemán, por ejemplo, aquí también que está aplicando un poco este método también de mezclar las edades de los niños, de los tres a los seis años, grupos mezclados, que estaban muy reacios, y yo les pasé el vídeo que tenía de ahí de Alemania. Tengo que decir también que nosotros éramos un grupo de padres estudiantes o intelectuales, digamos, que llevábamos nosotros todo el Kindersgarten, eran tres grupos, teníamos la casa más o menos en propiedad, participábamos de manera obligatoria, todas las semanas teníamos que reunirnos, o sea, era algo especial, pero es una cosa que se está poniendo, creo que ya bastante en práctica, ¿no? Eso de tener los niños que están aprendiendo ahí a los tres años ya caligrafía, y eso es un poco aberrante, creo yo, que les impide pues ese desarrollo de la actividad, porque yo veo a mi hija ahora con treinta y pico de años, pues que es súper creativa, ¿no? Y también lo empleo ahora en la profesión, en el trabajo, que tiene muy buenas ideas, ¿no? Yo en el colegio donde estoy, por ejemplo, ahora están como por intentar que en 2020 todo el sistema, la metodología cambie, y entonces en lugar de ser un profesor en un aula con treinta niños, sentados de manera individual o por parejas, mirando hacia la pizarra, esa disposición es que ya fíjate todo lo que marca en realidad, ¿no? O sea, la verdad está delante, que es el profesor, ese profesor es el que va a decir verdad, niños, tenéis que escuchar. Entonces, bueno, y entonces, bueno, lo que se pretende en el cole donde yo estoy ahora es trabajar en grupos donde haya un poquito más de alumnos, pero que estén en el aula siempre como tres o cuatro profes, y trabajar mediante proyectos, donde todas las asignaturas, o lo que ahora llamamos asignaturas, estén intercruzadas. Es que a mí me piensa, por ejemplo, luego veremos cómo se... porque siempre es el peligro de cómo... Es algo que supera a lo humano. ¿Algo futuro para Nietzsche todavía? A lo humano o según cómo. Es verdad para Nietzsche, pero yo quizá, para mí, igual es rescatar otras cosas que en nuestro sistema... A ver, nosotros también nos enmarcamos en Occidente. En Occidente ha estado marcado por una serie de cosas que probablemente esta conversación, si fuéramos chinos, pese a la colonización también occidental, igual ya lo veríamos también de otra manera, ¿no? O si fuéramos japoneses o... Pero para nosotros es verdad que... Y es muy sintomático también que vengamos de una cultura maravillosa. Claro, de pronto ya hay uno... Pero a eso me refiero. Yo estoy de acuerdo que el lenguaje sirve para ahora poder estar comunicándonos, a saber muy bien qué nos llegamos a comunicar nosotros, pero bueno, al menos... Hay una especie de enfermedad en el lenguaje, en el origen, ¿no? Lo que pasa es que esa enfermedad es la que da pie a esto, ¿no? Creo que Nietzsche, es que Nietzsche tiene tanta sabiduría en estas cosas, y se crea hasta el tipo sacerdotal, el filósofo, que la superación de eso es una cosa que no es el niño, en el sentido inocente que estábamos diciendo antes, no es... ¿Y por qué se convierte en un concepto? Porque no interesa que las cosas estén abiertas y que cada uno pueda crear y que cada uno pueda tener esa libertad, porque... porque interesa más decir... Esto es esto, claro. Porque la misma naturaleza del lenguaje... No, y porque es funcional, porque... Porque es funcional. Es lo convenido, ¿no? Hay que contar con el infinito, porque si no, no podemos moverme, no podríamos estar hablando aquí. Es cierto, lo que pasa es que yo creo que dentro de lo funcional hay momentos en los que hay ciertos conceptos que se quedan... que han caducado, porque... porque... ¿Qué permite? La metáfora, al final, es una construcción para analogía. Dos cosas distintas entran en colisión, por más semejanza, de cualquier tipo, forma, color, o lo que sea. Y esa semejanza, lo que sí es interesante también, es que la establece el que está mirando, con lo cual lo que está proponiendo es una construcción en realidad de la realidad, si la palabra surge como un mecanismo metafórico. Claro, esa capacidad, esa palabra metafórica permite, no tanto descubrir, sino construir la realidad, porque soy yo quien establece la analogía, y a partir de ahí interpreto las cosas, y por tanto las estoy inventando. Claro, cuando eso se convierte en un concepto, no funciona, entonces hay una cierta autoridad, teológica, política, social, que intentan aferrarse a ese concepto, y decir, no, no, es que esto es así. Bueno, ¿cuántas veces hemos oído en este país? No, es que solo hizo la constitución. Ah, bueno, ¿y quién ha hecho la constitución? No, cerrarse a ese concepto, cuando es una creación. Entonces, si la constitución no nos sirve como un concepto, hasta luego. Creemos otro, porque no nos sirve. Esperemos que no nos sirve. Bueno, pero, eso solo se cambia por el déficit, no te preocupes.